Hola, niñitos. Permítanme saludarles. Me llamo... Bueno, mi nombre no viene al caso. ¿Qué importancia puede tener el nombre de un burrito? Lo que sí tiene importancia es lo que les voy a decir. Antes que todo, quiero que sepan que a fuerza de escuchar he aprendido algunas de las historias que mi amo cuenta a la gente, porque yo tengo la dicha de tener un amo predicador. En las noches de culto o servicios religiosos me gusta oír los cantos y las historias que cuenta mi amo. De las historias que más me gustan sobresalen dos. Una hace referencia a un profeta que se llamaba Balaam. Balaam desobedeció a Dios y fue a hacer un trabajo que como profeta no debió de haber hecho. La historia dice que Dios permitió a una asna que le hablara para reprender al mencionado profeta. La otra historia tiene relación con aquel domingo cuando Jesús entró a Jerusalén aclamado como rey de los judíos. La historia dice que Jesús entró sobre un pollino, es decir, sobre un burrito. Creo que no tengo que decirles por qué me gustan estas historias, ¿verdad? Pero antes de seguir adelante, permítanme decirles que yo vivo en una de esas villitas de un país en América Latina. Me gusta ir al pueblo el día que hay mercado. ¡Qué alegre anda la gente entonces! Los comerciantes anuncian su mercancía con voces muy sonoras. En algunos lugares, los indígenas bajan de la montaña con sus mercancías para venderlas. De veras, me encanta ir al pueblo en esas ocasiones. Es probable, queridos amiguitos, que ustedes vivan en algunas de esas ciudades ultramodernas en donde todo se mueve a base de mecánica. Pero aquí, donde yo vivo, es donde nosotros somos de utilidad. Hay lugares donde ningún vehículo puede llegar. En cambio, nosotros somos el perfecto medio de transportación. Yo recuerdo aquel día que mi amo me compró. Deben saber que algunos de nuestros amos son bastante crueles con nosotros. Pero mi amo, gracias a Dios, resultó ser un misionero. Y desde un principio me trató con muchísimo cariño. Yo le ayudo a llevar muchos libros. Creo que él les llama Biblias, Evangelios, Simnarios, oh, y tratados también. De veras que estos misioneros hacen un trabajo lindo. No les mueve otra cosa más que el amor. Yo le he visto llegar y ser recibido con muchísimo cariño de parte de los habitantes. Mi amo les habla de Jesús. Ora por ellos cuando están enfermos y sobre todas las cosas les enseña que Dios les ama y que hay un cielo para los que quieren aceptar a Jesucristo por la fe. Ah, pero también he visto como lo reciben con odio. He visto como a veces aún han llegado a apedrearlo sin compasión. Muchos de estos nativos no saben lo que hacen. Casi siempre hay alguien detrás de todo que les hace actuar de esa manera. Mi amo, sin embargo, no busca venganza. Todo lo que hace es dejar pasar un poco de tiempo y luego vuelve otra vez para mostrarles que les ama y que les ama de todo corazón. Yo lo he visto avanzar por caminos peligrosos. Lo he visto caminar pacientemente entre la lluvia. A veces tiene que comer alimentos que no son de su completo agrado. Ladrones, fieras, serpientes, son algunos de los muchos peligros que él tiene que afrontar. Con todo, él siempre tiene un canto en su boca. ¿El tema? El amor de Dios, por supuesto. Yo lo he visto orar a todas horas. Cuando más me gusta oírle orar, es muy entrada la noche. Su voz, entonces, se confunde con el trino de las aves. Mientras que llora por la salvación de los perdidos. Sus lágrimas me parecen un reguero de estrellas que caen desde el cielo. Creo que detrás de las estrellas está un Dios bueno que le ama y le sonríe. Yo lo he visto orar noches enteras y al día siguiente reanudar la tarea con tanto entusiasmo que cualquiera diría que durmió y descansó toda la noche. Muchas veces he pensado... ¿Será que la gente de donde él viene se acuerda de él? Creo haber oído que hay algunas iglesias que le sostienen financieramente para hacer el trabajo que él está haciendo acá, entre nosotros. Dios quiera que siempre le ayuden. Dios quiera que la ofrenda misionera siempre sea suficiente para mantenerlo en este campo de trabajo en donde tanto bien está haciendo a tanta gente. A propósito... ¿Cuánto sería la ofrenda misionera el último domingo? ¿Cuánto sería la ofrenda misionera el último domingo? ¡Ajá! Yo sé que es raro Casi podría hasta decirles Imposible que una águila hable Pero es que yo tengo algo tan importante que decirles en esta ocasión Que se me ha concedido este privilegio excepcional Creo que les parecerá muy interesante Y sobre todo, muy educativo Lo que les voy a contar hace mucho, mucho que aconteció Pero todavía lo tengo muy grabado en mi memoria Por esta lección, ustedes aprenderán que ser orgullosos y vanidosos puede ser muy fatal Tan fatal que a veces suele hasta costar la vida misma Por lo menos, eso fue lo que sucedió en el relato que a continuación les voy a contar Un día, los animales de la foresta hicimos una fiesta en la que todos sin excepción fueron invitados ¡Ajá! 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 Claro que tal noticia causó mucha alegría Todos nos aprestamos para asistir La fiesta se efectuaría en un lugar más o menos distante Pero todos teníamos nuestros propios medios de transportación Los cuadrúpedos como el león, el tigre, la pantera, el venado, etc. Tenían sus fuertes piernas Las aves como la paloma, la golondrina, el gorrión, etc. Teníamos nuestras veloces alas Pero, nunca ha de faltar un pero Entre tanta alegría y felicidad había alguien que estaba muy triste Me refiero a una ranita que vivía en una laguna verde Ella consideraba que no podría asistir Pues que ni tenía alas como el águila Ni tenía piernas como el venado Pobre ranita, que triste se encontraba Mas aquí es donde precisamente entro yo Pues en compañía de otra águila Acertamos a pasar cerca De manera que vimos a la ranita Al principio quisimos continuar Ahora sé que hubiera sido mucho mejor haberlo hecho Pero la tristeza de la ranita nos cautivó Y es de aquí Que nos detuvimos para ofrecerle nuestra ayuda Cuando estuvimos frente a ella Nos contó su triste tragedia Decididamente ofrecimos ayudarla La ranita se alegró mucho Pero su alegría duró bien poco Pues surgió un tremendo problema entre nosotros ¿Cómo podríamos llevarla? Nuestras uñas desgarrarían su delicada pielecita ¿Sobre nuestras alas? ¡Oh no! Podría caerse con el aire y el movimiento Y piensa que te piensa ¡Qué problema tan singular! Dicen que la necesidad es la madre de los inventos Creo que hay algo de razón en ello Porque fue exactamente a la ranita A la que se le ocurrió una tremenda idea Con muchísimo gusto comunicó su plan El mismo que nosotras nos encaminamos a ejecutar El plan no podía ser más ingenioso La ranita habló así Escogeremos una rama bastante fuerte y de regular tamaño Cada una de ustedes la sujetará de cada extremo Y yo morderé tan fuerte como pueda el centro de dicha rama Y... ¡Listos para viajar! Así lo hicimos Y la ranita rebosaba de felicidad Todo marchaba perfectamente bien Hasta que comenzamos a pasar por pueblos, ciudades y villas Toda la gente salía a admirarnos Creo que aquí fue donde se comenzó a formar la tragedia La gente usaba frases tales como ¡Qué animales tan inteligentes! ¡Qué astucia! ¿A quién se le ocurriría tan genial idea? Sin duda que fue a alguna de las águilas ¡Oh! Decían ¡Qué águilas tan águilas! ¡Eh! ¡Una rana volando! ¡No, no, no! ¿Y quién es? ¡Una rana volando! ¡Qué idea! ¡Qué idea! ¡Qué idea! ¿Y quién es? ¡Una rana volando! La situación se hacía desesperante para la pobre ranita Quien no soportaba que toda la admiración se posara sobre las águilas Cuando ella sabía perfectamente que fue a ella y solamente a ella A quien se le ocurrió aquella magnífica idea Fue tanto el sufrimiento que sin darse cuenta de su terrible error Pensó que era ella la autora de aquella ingeniosidad Apenas hubo abierto su boca para decir ¡Yo soy la inventora de este método de transportación! ¡Que todo lo que alcanzó a decir fue ¡Yo! ¡Y pum! ¡Cayó al suelo! Queridos amiguitos Ojalá que la triste historia de esta ranita vanidosa y orgullosa Les enseñe que sobre de todas las cosas Hay que ser humildes Hagan siempre lo mejor Pero nunca se alaben ustedes mismos Cuando se sientan muy grandes, muy grandes Acuérdense Que El que se humillare Será ensalzado Mas el que se ensalzare Será humillado No, 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 no Por favor, no, no se asusten de mí Acuérdense después de todo El adagio lo dice No es el león como lo pintan Esperen a que oigan mi historia Y verán como tengo razón para decirles lo que les digo enseguida Antes que todo Acuérdense que nosotros no tenemos la culpa de ser feroces En el jardín del Edén Éramos tan pacíficos como cualquier animal doméstico A nosotros los leones nos llaman El rey de la selva No sé por qué Yo nunca he sabido que tenga una corona por ejemplo en mi cabeza Nuestra ferocidad comenzó cuando Adán desobedeció a Dios Por lo que debería culparse más bien al hombre que a nosotros Por nuestra calidad de fieras Pero en fin Creo que será mejor que yo les cuente mi historia Un día Llegó al África una expedición de exploradores Andaban a casa de animales Me atraparon a mí Todo mi orgullo de rey de la selva Fue al suelo Me pusieron en una jaula Y en un barco Me pusieron a un mundo nuevo Me colocaron en una gran jaula En un jardín zoológico En donde después de todo tengo que admitir No me iba tan mal Me trataban bien Me daban mis comidas a mis horas Y me divertía viendo a la gente Creo que la gente venía a verme a mí Pero a mí me gustaba ver a los niños Creo que Estaba más o menos contento con mi nueva vida Un día El encargado de cuidar el zoológico Dejó abierta la puerta de mi jaula Al principio Yo no sabía qué hacer Temí que mis instintos feroces Fueran a causarle algún daño A la gente Pero mi tentación fue más fuerte que la prudencia Y me aventuré a dar un paseíto Por aquella ciudad maravillosa Les contaré algunas de las cosas que vi Y que francamente me llenaron de pavor Pasé por ejemplo Por una casa donde había mucho ruido Me asomé por la ventana Y vi algo que francamente dejó Mis venas congeladas Esposos peleando Hijos desobedientes En fin Hogares en la más terrible de las ruinas Horrorizado a más no poder Decidí alejarme de aquella escena Lo más pronto posible Al dar vuelta a una esquina Fui testigo de una escena terrible Unos jóvenes peleaban Con navajas, con pistolas Y francamente nosotros En la selva no usamos de tanta barbarie Y también de allí Me ahuyenté lo más rápido posible Decidí regresar a mi jaula Pero todavía en el camino Di algo más Un joven vendía periódicos Anunciaba crímenes, guerras, robos, etc. No comprendo ¿Cómo puede haber tanto odio en el corazón de los hombres? Regresé a mi jaula De haber podido Hubiera regresado En aquel mismo momento A mi hogar lejano de la selva En mi regreso al zoológico Vi una casa muy iluminada Me acerqué Y vi que había mucha gente dentro Cantaban lindo ¡Cuán grande es el corazón de los hombres! ¡Cuán grande es el corazón de los hombres! Luego pasó un hombre Que de un libro comenzó a hablar Entre otras cosas Algo que a mi me pareció Muy pero muy bonito e interesante Dijo que vendría un tiempo En que todo volvería a ser bueno Dijo también que en ese tiempo El león sería manso Y que andaría juntamente con un cordero Y que un niño cuidaría de ellos Eso me llenó de esperanza Creo que a ese tiempo Él le llamaba el milenio O sea, el reinado de Cristo sobre la tierra Me alejé también de allí Pues tenía temor de ser sorprendido Por fin llegué a mi jaula Donde entré con no poco gusto Y mientras que esto hacía No dejaba de pensar En ese tiempo feliz Que aquel hombre había descrito El milenio Tiempo en que el Edén Volverá a ser otra vez Tiempo en que Habrá paz en el valle A la mañana siguiente Vino el hombre que cuida el zoológico Cuando vio que la puerta Se había quedado abierta Se sorprendió mucho Y le oí decir ¡Ja! Gracias a Dios Que esta fiera No salió a hacer ningún daño ¿Quieren saber una cosa? Yo Me sonreí por dentro ¿Qué tal? ¿Les gusta mi moño? Bonito ¿Verdad? Quiero contarles un poquito de mi historia No crean que siempre he vivido en esta casa tan linda Mis amos son muy delicados Y nunca hubieran admitido que un perrito como yo Viviera con ellos en esta elegantísima mansión Pero detrás de todo esto Hay una historia muy bonita Que espero les guste mucho Hace tiempo que yo vivía en un callejón Es decir No tenía hogar Comía Cuando podía A veces cuando encontraba un hueso Venía otro perro más grande que yo Y me lo quitaba Las noches eran frías Qué vida más triste aquella La verdad que ni me quisiera acordar Un día Qué bonito día Viniendo de regreso de la escuela me encontró un niño muy simpático No sé si por compasión o porque de veras le gusté Pero aquel niño me acarició Me levantó en sus brazos y me llevó a su casa Yo me alegré mucho naturalmente Pero había un gran problema que solucionar Los papás de aquel niño No querían ninguna clase de perros en el hogar Y mucho menos un perrito sin rango aristocrático como yo Mi amigo tenía que darme de comer a escondidas Un día Los papás de mi amigo descubrieron todo el asunto Y le ordenaron Que me echara del hogar Mi amito me quería mucho Pero también sabía que tenía que obedecer a sus padres Al fin llegó el terrible día Mi amito me llevó a un lugar solitario Yo sabía lo que eso significaba Todo parecía haber sido un sueño bonito Y hoy Un horrible despertar Mi amito lloró mucho Si yo hubiera podido hablarle le hubiera dicho Que no llorara tanto Que yo sabía que él me quería Y que no era su culpa de aquel horrible final No sé si por nuestra separación O por alguna otra razón Pero desde ese día mi amito Estuvo muy enfermo Trajeron al mejor de los doctores Y el doctor les dijo Que aquel niño no tenía ninguna enfermedad física Que debió de haber sido alguna tristeza muy honda Lo que había afectado a su salud El caso que el doctor no pudo ayudar Y mi amito se moría Los padres trataron de poner alegre al niño Le preguntaron Que que era lo que él más quería Mi amito hizo un esfuerzo grande Y solo dijo Yo quiero Mi perrito Se ordenó que me buscaran por todas partes Como siento que no me hubieran encontrado Que bonito hubiera sido Haberle salvado la vida a mi amito Solamente con mi presencia Mi amito murió Le hicieron un funeral muy elegante Pues olvidaba decirles Que él era el único hijo de aquel matrimonio Se imaginan como sentirían El hijo amado Murió tan temprano en el reloj de la vida Cuando los señores venían muy tristes de regreso Por pura casualidad Yo atravesaba la calle Los señores se detuvieron Al principio estaban turbados Luego oí que él decía a ella Mira, mira Allí va lo que tanto amó nuestro hijito Hoy Me encuentro otra vez en el hogar Mi amito ya no está en casa Pero a mí me tratan muy bien Y cada vez que me dan de comer De lo mejor Y cada vez que mis amos me acarician Les oigo que dicen Por amor A nuestro hijito muerto Esta historia mía Algunos la han usado para aplicar una lección Les he oído decir Que Jesucristo amó tanto a los hombres Que murió por ellos Y que ahora Dios desde el cielo Ve a los hombres Ya no como perrillos Pero los ve Como el resultado de aquel amor tan grande Amor que llevó a Jesús Hasta la cruz del Calvario El título de la siguiente historia es Amor más fuerte que el fuego ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo... Bien, gracias Por cierto que para que yo esté bien Han tenido que suceder cosas muy tristes Cuando yo les cuente mi historia Ustedes van a saber lo que quiero decir Oyeron el título Amor más fuerte que el fuego ¿Qué por qué se llama así? Bueno Vean y sabrán Mi mamacita era una gallinita muy muy bonita Ella se sintió muy orgullosa El día que se dio cuenta que le iban a nacer Los pollitos más bonitos del mundo Sentada en su nido Esperó con paciencia El día venturoso Día que no se hizo esperar ¡Qué felicidad! Habíamos de todos colores Amarillos, cafés, blancos, negros Todos salimos Pía que pía Algunos luego Encontraron algunas lombricitas Que engulleron ávidamente Nuestra mamá estaba muy feliz Un día El hombre que cuidaba la granja Estaba fumando descuidadamente Arrojó el final de su cigarro Sobre un montón de paja seca Y así fue como comenzó aquel incendio Que causó tanto luto Y tanto dolor entre nosotros Creo que esa debería ser Una buena razón Para que los hombres dejen de fumar ¿Cuántos incendios Han originado las colillas de cigarro? Se hicieron todos los esfuerzos imaginables Para sofocar el incendio Todo parecía inútil El fuego lo devoraba todo Los encargados de apagar el fuego Vinieron después de un momento Porque la ciudad estaba lejos de la granja Ahora viene la parte más triste de esta historia La gente no sabía Que cuando se inició el incendio Nosotros estábamos en el interior del granero Cuando nos dimos cuenta De lo que estaba aconteciendo Ya el fuego había avanzado demasiado De manera que nos fue imposible salir Mis hermanitos y yo Llenos de espanto y favor Nos refugiamos bajo las alas de mamá Mamá valientemente nos cubrió Y nos defendió hasta el fin Después de haber agotado todos los recursos Los hombres se resignaron Y abandonaron la empresa de apagar el fuego La dueña desesperada lloró sin consuelo Al ver consumirse aquello que representaba Muchos años de sacrificio y de trabajo Cuando al fin pasó el incendio Todo quedó reducido a cenizas Los hombres vinieron a recoger los escombros Y entre todas las cosas que encontraron Hallaron el cuerpo quemado de mamá Que sorpresa causó a todos Cuando se dieron cuenta Que debajo del cuerpo quemado de mamá Estábamos nosotros sanos y salvos Hoy nosotros estamos en perfecto estado de salud Pero jamás olvidaremos que tenemos vida Gracias a la heroicidad de nuestra mamacita Para ella dedicamos nuestro recuerdo Y dejamos que ustedes hagan la aplicación de la parábola Niñitos Satanás nos arroja los dardos encendidos De las llamas del infierno Tales dardos se estrellan Ante el sacrificio expiatorio de Jesús Jesús dijo que él quería recogernos Como la gallina recoge a sus polluelos Mientras estemos escondidos tras Jesús Todo perecerá Pero nosotros Seremos preservados Tal vez le sorprenda oírnos A un caballo No sé por qué le sorprenda tanto Debo decirles que hace dos años Que me convertí Este Bueno Digo Más bien Se convirtió mi amo Pero como para él Ha cambiado el modo de vivir Pues Automáticamente Muchas cosas que antes me obligaban a hacer Ahora no las hago Y además Muchas cosas que antes no hacía Ahora tengo que hacerlas Por ejemplo El domingo era un día muy diferente A los domingos de hoy El domingo viejo comenzaba Con el consabido pleito familiar ¿Dónde subiste anoche? Solía decir la enojada esposa Enseguida era acompañada por un coro de voces infantiles Que lloraban A más no poder Mi amo no tardaba mucho en salir Su cabello estaba despeinado Sus ojos llenos de manchas Traía además señales De un fortísimo dolor de cabeza Con aquel singular preludio Era fácil adivinar La secuencia de todo El infernal concierto De muy mala gana Mi amo ponía la silla sobre mis lomos Entre maldiciones e improperios Nos dirigíamos al bar de la esquina Para seguir la juerga del día anterior Luego lo de siempre Espera y espera Una espera angustiosa Que parecía no tener fin jamás Realmente yo no podía ser exigente Pues la familia y yo compartíamos Las penas de aquella vida desenfrenada Si ellos no tenían Ni pan, ni leche, ni zapatos ¿Cómo podía yo exigir pastura fresca? Hubo noches en que la pasé atado Al poste del bar Toda la noche Y a veces nevaba Frenéticamente Y mi amo ni siquiera pensaba en mí Siempre salía maldiciéndome Y golpeándome Sin razón Un día Perdónenme si me conmueve un poquito Mientras recuerdo Aquel memorable día Yo no sé quién sería el hombre Pero él llegó con un libro en las manos Tocó a la puerta Y fue recibido con mediana cortesía Y no poca frialdad Debieron haber tratado asuntos muy importantes Porque duraron mucho rato hablando Yo no sé qué trataron Pero después de mucho rato Escuché como todos lloraban La voz de mi amo sobresalía de todas las demás Yo sé que no es muy correcto Y menos para los caballos Pero no pude resistir la tentación Y me asomé por la ventana ¡Aleluya! Esa es una nueva palabra Que he añadido a mi vocabulario Allí estaba toda la familia de rodillas Y en la presencia de Dios Pidiendo perdón y misericordia En esta parte Quiero pedirle disculpas a mi amo Pues debo confesarles Que cuando lo escuché llorar Pensé que como otras veces Estaría borracho Pasó la semana Llegó el sábado Mi amo salió sonriente Y alegre Cantando un bonito corito Que si mal no recuerdo decía Estoy alegre porque Cristo me salvó Perdónenme si no me acuerdo de lo que sigue No olviden Quien les está hablando En lugar de ponerme en la silla Me unió al cochecito de la familia Que por cierto Hacía mucho tiempo que no se movía Cuando pasamos por la cantina La fuerza de la costumbre Me hizo detenerme en frente de ella Mi amo me obligó a continuar E indiscretamente Noté como una lágrima Asomó a los ojos de mi amo Y un suspiro Brotó de todos los pechos Diciendo Gracias a Dios De regreso Toda la familia venía feliz y contenta Con grandes paquetes en los brazos Una buena bolsa de comida Traían Y lo mejor Bueno Lo mejor para mí por supuesto Llegamos a un lugar Donde mi amo compró El más grande y más fresco De todos los manojos de pastura Que para quien Hombre Pues para quien Habría de ser Esa noche Fue la primer noche Que dormí como la gente Perdón Como los caballos Al día siguiente Salió el sol resplandeciente Y en la casa Oí que decían Que era El día del Señor Aquello era desconocido Para mí De cualquier manera Otra vez el carrito Y entonces supe Lo que eran Aquellos paquetes Del día anterior Todos estrenaban ropa Y lucían hermosísimos Llegamos al templecito Me estacionaron En un lugar propio Y enseguida Un grupo amable Salió para darnos Bueno Yo diría Para darles a ellos Cariñosa bienvenida Cuando comenzó El servicio Cantaron himnos Muy bonitos Que diferentes A las horrorosidades Que se oían En la cantina Escuché alabanzas A Dios Y ni quise acordarme De cuando oía Las maldiciones En la cantina Cuando veníamos De regreso A la casa Yo me preguntaba ¿Irá a haber Caballitos en el cielo? Ojalá que algunos De esos Flamantes teólogos Me den Una respuesta Acertada Oí a mis amos Decir que un día Su Salvador Cristo Jesús El Señor De señores Vendrá a la tierra Desde el cielo En un caballo Blanco Y eso me Conceló mucho Porque si va A venir En un caballo Blanco Y desde el cielo Quizá va a haber Caballitos en el cielo ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas? No, 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 no.